Cantabiblia.com Bienaventurados los perfectos Los perfectos de camino Los que andan en la ley En la ley de Yahweh Pues no hacen iniquidad Los que andan en sus caminos Pues no hacen iniquidad Los que andan en sus caminos Alabad al Señor de los ejércitos Porque Dios es bueno Porque Dios es bueno Alabad al Señor de los ejércitos Porque para siempre su misericordia Porque para siempre su misericordia Con que limpiará el joven su camino Con guardar tu palabra Con guardar tu palabra en mi corazón He guardado tus dichos Para no pecar contra ti No pecar contra ti Bienaventurados los perfectos Los perfectos de camino Los que andan en la ley En la ley de Yahweh Pues no hacen iniquidad Los que andan en sus caminos Pues no hacen iniquidad Los que andan en sus caminos Alabad al Señor de los ejércitos Porque Dios es bueno Porque Dios es bueno Alabad al Señor de los ejércitos Porque para siempre su misericordia Porque para siempre su misericordia Con que limpiará el joven su camino Con guardar tu palabra Con guardar tu palabra en mi corazón He guardado tus dichos Para no pecar contra ti No pecar contra ti mi Señor Gracias por ver este video No olvides suscribirte al canal Y dejar tus comentarios Que nos llenan de alegría Síguenos en nuestras cuentas De Instagram y Facebook Y comparte Canta Biblia Apóyanos haciendo tu donación Para que la palabra cantada se extienda Y siga bendiciendo muchas vidas